Pues hola todos chavales, que tal, bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual quiero tratar un tema bastante polémico pero al mismo tiempo bastante interesante para charlar sobre él y básicamente consiste en explicar o entender el porqué de la, digamos, carrera comercial de Final Fantasy XV Como todos sabéis, hoy mismo he anunciado un pack de DLC gratuito, eso sí, si tenemos los Sims en Steam para jugar con diferentes skins del juego en Final Fantasy XV Royal Edition y hace unos días anunció también un pack de contenido de Half-Life en el cual tendremos un skin de Gordon Freeman para Noctis y en fin, básicamente esto me lleva a pensar en las posibilidades del juego y en cómo está desarrollándose esta carrera comercial por así llamarlo esta llegada a Steam que es prácticamente inminente y sobre todo el porqué se ha llegado a este tipo de prácticas prácticas que muchos considerarán prostituirse por así llamarlo, prácticas que tienen que ver más con hechos comerciales por supuesto son ganchos para atraer a los fans o para atraer a gente que no es fan precisamente de la franquicia y no algo que verdaderamente sea sustancial o algo que verdaderamente tenga una calidad o unas características interesantes para que el comprador diga coño, voy a comprármelo solamente por esto creo que es un tema interesante como digo vamos a hablar un poquito sobre cómo hace muchos años esto no ocurría de la misma forma aunque sí ocurría y vamos a ver también sobre todo a dónde nos lleva esto por qué Noctis y compañía se han convertido en los emblemas de la franquicia a día de hoy a pesar de que no es el juego mejor recibido de todos pero sí uno de los más comercialmente viables que ha sacado la compañía porque hasta ahora lleva 8 millones de copias vendidas que es una cifra muy espectacular y hace unos cuantas días o semanas incluso Jaime Tabata dijo que con la versión de PC, con la Royal Edition esperaban llegar por lo menos a la marca de 10 millones que es una cifra muy, pero que muy, muy alta para un título de la saga y para cualquier videojuego en general que no sea Grand Theft Auto o un Mario o algo así muy loco entonces vamos a ir paso por paso comenzando a analizar cuál fue el primer, digamos, indicio de que Final Fantasy XV iba a convertirse en la nueva gallina de los Juegos de Oros de Square por lo menos a nivel de marketing, viralización, intentar atrapar a un público no habitual a la serie pero que de esta forma por lo menos con diferentes ganchos fueran enlazándose hacia ella de forma creo que un poco errada porque no creo que un fan que tenga los Sims en Steam se vaya a comprar el Final Fantasy XV para tener un skin del muñeco con el pitorro en la cabeza creo que es un poco ingenuo pensarlo a pesar de que como extra y gratuito pues bueno, puede permitirse y puede aceptarse esto tiene que ver también con lo que pasó ayer con Chrono Trigger lo que pasó con Secret of Mana, el remake en fin, vemos Square un poco perdida en las aguas de nadie no sabe muy bien por dónde tirar y tiene que intentar comercializar una versión para llegar a 2 millones de copias más en una plataforma que hasta ahora no ha tratado de forma prioritaria únicamente usa Steam como, digamos, repositorio final para que sus juegos acaben muriendo, entre comillas, comercialmente hablando ahora bien, tienen, digamos, unas intenciones tienen una finalidad que es muy, muy importante y para ello están intentando poner toda la carne en el asador pero esto no es nuevo Final Fantasy XV desde el principio ya fue un juego llamado, digamos, a convertirse en una especie de emblema de lo peor de Square Enix en la actualidad no porque el juego sea malo sino porque las prácticas que lo han rodeado no han sido precisamente las más saludables a nivel artístico ¿vale? no a nivel comercial, que les ha funcionado muy bien sino a nivel puramente artístico ¿vale? siempre entre comillas porque a fin de cuentas pues bueno, no creo que Final Fantasy XV sea ninguna obra de arte ni mucho menos, ni siquiera quiero que lo intente así que no vamos a ponernos aquí tampoco muy pedantes porque no merece la pena total, como digo, todo esto comenzó hace ya bastantes años cuando salió el juego, básicamente hubo colaboraciones con una marca de ropa o con un diseñador de ropa para que diseñase la ropa de los portantes principales no recuerdo su nombre ahora mismo pero lo pondré en pantalla por aquí, ¿vale? en algún punto de la pantalla y estaba el tema del regalia convertido en el Audi R8 también la colaboración con Cap Noodles para el tema de Gladio y entre todas estas cosas surgió también un poquito antes lo de Lightning convirtiéndose en una modelo virtual para Luis Butón es decir, la franquicia Final Fantasy ya no era estrictamente algo dedicado a los videojuegos sino que se llevaba al mundo real a través de diferentes colaboraciones esto ya existía de antes, ¿vale? no es nuevo en absoluto todos recordaremos el fantástico clip en el cual Jitan, Bibi y otros personajes de Final Fantasy IX escapaban corriendo persiguiendo una botella de Coca-Cola por aquel entonces, hacía bastantes años y antes de eso también hubo diferentes colaboraciones pero con Final Fantasy XV se está rebasando un límite que es casi... es casi como si estuvieran vendiendo otro juego completamente distinto en base a pequeños, digamos pequeñas píldoras de marketing encubierto o pequeñas píldoras de colaboraciones encubiertas bueno, no encubiertas en este caso perfectamente visibles con otras compañías, estudios, juegos no sé esto lleva, como digo, a pensar en la prostitución de la franquicia en la prostitución de Final Fantasy XV pero sobre todo lleva a pensar en cómo se trabaja ahora con el mercado de los videojuegos es decir, en lugar de sacar un juego y olvidarse de él y pasar al siguiente que es lo que ocurría en los 90 o en los 2000 antes de la irrupción del modo online realmente en las consolas pues lo que se hacía antes era sacar un juego y olvidarse ahora mismo lo que se hace es sacar un juego rentabilizarlo el máximo tiempo posible cuando triunfa, por supuesto si el juego se la pega pues no insisten en él porque no tiene sentido y intentar durante 2-3 años convertirlo en un servicio un servicio que consiste en ir digamos ampliándolo con DLCs, con contenidos con parches, con actualizaciones etcétera, etcétera unas de pago otras gratuitas como por ejemplo el carnaval de Altissia que fue totalmente gratuito o el pack de contenido de Assassin's Creed Origins que quiero recordar que fue gratuito no llega a probarlo la verdad y aparte está el Season Pass obviamente que este es de pago con los episodios Ignis, Prompto, Gladiolus y Final Fantasy XV Comrades este modo online multijugador que por cierto dice que está bastante bien solamente lo probé en la beta así que debería echarle un vistazo total tenemos como digo un servicio en lugar de un videojuego y en qué momento llegamos digamos a convertir Final Fantasy en esto en qué momento un RPG clásico un RPG conocido por su narrativa por sus personajes por la fuerza de su historia por su forma de enlazar las mecánicas del juego con la narrativa como un Final Fantasy llegó a convertirse en un servicio y no en un juego cerrado perfectamente contado sin lagunas en casi ningún sitio iba a hacer un gag aquí de Final Fantasy VIII y laguna pero no tiene sentido en fin en qué momento se convirtió Final Fantasy en todo esto y esto quizá os choque a algunos aunque seguramente la gran mayoría lo sepáis tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás es decir ya hubo ejemplos en los cuales Square Soft antes de ser Square Enix ya demostró que estaba intentando capitalizar el éxito de su franquicia y no pasa nada por ello es decir yo veo perfectamente que una compañía quiera sacar dinero de lo que ha producido quiera rentabilizarlo quiera aprovecharse en cierto modo de los fans en cualquier caso para sacar un contenido extra y cobrar por él y tengo aquí conmigo dos ejemplos perfectos tenemos Final Fantasy VII la versión japonesa original se lanzó en enero del 97 en Japón y apenas nueve meses más tarde en octubre se lanzó Final Fantasy VII perdón International Edition con contenido extra que tenía la versión europea y que no tenía la versión japonesa es decir en un lapso de nueve meses se lanzó Final Fantasy VII original y la International es decir se cobraron por dos juegos en el mismo año pues imagino que los 60 euros comparativamente hablando en jens de la época es decir Square ya era una pesetera por aquel entonces pero por lo menos lo escondía mejor por aquel entonces también es cierto que no existía el contenido descargable en los videojuegos en consolas obviamente en PC existía pero en consolas no existía con lo cual la única opción real que había de cobrarte por un contenido extra era meterlo en un disco y hacerte pagar por él podías comprarlo podías no comprarlo por supuesto esto ya era como ahora básicamente era vamos para cada persona quisiera hacerlo pues podía hacerlo y ya está pero si existía de antes ahora bien en que momento Final Fantasy dejó de ser esto dejó de ser un juego con su contenido extra aparte cada uno por un precio a tener mensualmente de forma periódica nuevos contenidos que se pierden con el tiempo porque obviamente los packs de Half-Life y de los Sims 4 no van a estar perpetuamente ahí no están en un disco físicamente hace unas cuantas semanas salió Final Fantasy perdón Street Fighter 5 Arcade Edition que tenía todo el juego completo el parche de actualización era únicamente digital y los personajes del Season Pass no estaban incluidos es decir te venden una edición goti que no está completa realmente la puedes completar descargándote un contenido unos parches pero tú me desenties con la consola sin internet y te comes lo que salió hace unos cuantos años si tú te compras Final Fantasy XV vale aquí tengo la Steelbook que es muy bonita si tú te compras este juego ahora mismo en la tienda primero vas a tardar 50 años en actualizarlo porque tiene un montón de contenido nuevo segundo si tú no tienes internet no vas a poder disfrutar de nada de lo nuevo no vas a poder sencillamente porque es contenido descargable digital y esto nos lleva a otro debate que hablaré un día sobre él el tema de de por qué realmente esto funciona así pero pensad en una cosa las colaboraciones de Final Fantasy XV las colaboraciones que vimos con el Final Fantasy XIII también con el XIII 2 con el Lightning Returns esto va a seguir aquí para siempre es decir a día de hoy un juego que sale al mercado y se olvida las 3 semanas es un fracaso sea un juego de 10 un juego de 9.5 sea lo que sea el año pasado lo vimos Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn de Frozen Wilds la expansión que incluía un continente nuevo pero que ese continente ya estaba en el juego original bloqueado es decir realmente este pack de contenido lo que hacía era abrir esa zona abrirla para que pudieras jugar con ella pero no estaba en un disco per se te venía en el mismo disco con esa digamos ese bloqueo quitado entonces ¿por qué llegamos a este punto? ¿por qué llegamos a un punto en el que Final Fantasy se ha convertido de esto o mejor dicho se ha convertido de esto una historia cerrada con personajes memorables con una música espectacular con unas mecánicas de juego brillantes a esto que básicamente es un juego que está a medias es decir tiene una historia concluye es cierto pero tiene bastantes agujeros negros que si no quieres completar pagando por ellos no vas a entender nunca qué pasa con Prompto en cierto momento dónde coño se va a que lo dio es cuando le da la gana qué pasa con Ignis no vas a entenderlo porque requiere de un pago extra de un DLC esto es criticable por sí mismo a menos que seas muy fan de la franquicia y quieras completar esa historia y si los DLC hubieran estado a la altura yo no me quejaría de ellos tampoco me es que me esté quejando ahora mismo pero pensemos en un momento en esta prostitución de la franquicia porque llega el punto en el que Square para vender un juego necesita no solamente juntarse con los Sims 4 con Half-Life hacer que Noctis sea un personaje de Tekken 7 que por lo menos en este caso es un personaje creado por Bandai Namco creado por Katsuhiro Hara de su equipo y que por lo menos no está en manos de Square y lo están dejando y ya está están creando algo nuevo y distintivo para un juego diferente como las tortugas Ninja Injustice 2 y como cualquier otro tipo de cosas de este tipo pero esto me parece ya absurdo el intentar que reserves un juego y que tengas una campaña de reserva basada en que tu personaje puede ponerse el disfraz de un Sims o que se puede disfrazar de Gordon Freeman es como ¿dónde cojones está el límite? ¿cuál es el límite realmente? y todo esto no es dañino porque a fin de cuentas es un contenido gratuito no están cobrando por él si cobrasen por un skin de Gordon Freeman en Final Fantasy XV ya sería para flipar del todo pero por lo menos en este caso es gratuito aún así como fan de la franquicia como seguidor de la misma me parece que están llevándose a un límite de prostitución bastante obvio bastante grave y bastante clave hasta el punto de que ya no reconozco Final Fantasy como esto de aquí ya no reconozco como esto ni siquiera reconozco ya como esto sino como esto de aquí lo reconozco como un producto un producto comercial un producto que carece de la alma que tenía por aquel entonces un producto con el cual yo ya no me identifico como jugador como seguidor como admirador de la franquicia un producto en el cual todo vale es que cualquier día vas al mercadone te encuentras unos fosquitos de Final Fantasy XV o te encuentras cualquier cosa que no tiene nada que ver con el juego original porque Square en lugar de hacer esto no se limita a sacar la Limited Edition la Complete Edition la Royal Edition como la quieran llamar porque ha habido un montón como todos sabéis de ramificaciones del juego original que si juegos para móviles que si spin-offs que si colaboraciones con Mobius con Brave Exvius que bueno a fin de cuentas lo veo bien los juegos de móviles tienen que vivir de este tipo de formato porque de otra forma no funcionan necesitan expandirse de una forma o de otra pero ¿por qué? lo mejor que se puede ocurrir a la gente de Square Enix es vamos a hacer que si la gente tiene los Sims 4 en Steam tenga un disfraz para Noctis disfrazado de Sim ¿por qué no? como idea haces que la gente que se compre Final Fantasy XV en Steam desbloque Final Fantasy VII 8 o 9 ¿por qué no? es decir tú regalas el juego con el Final Fantasy XV Royal Edition ¿qué pierden ahí? pierden mucho dinero pierden 3 euros por cada copia que va sumando va sumando y va sumando y coño sí que es pasta que pierden pero está regalando algo que tiene sentido dentro del microcosmos que conforma la franquicia yo lo veo más lógico en ese caso o incluso dará un descuento te compras Royal Edition o lo reservas y tienes un 50% de descuento en Final Fantasy VII en Steam o tienes un 60% de descuento en el DLC del Season Pass algo que tenga sentido no me pongas a Noctis disfrazado de Sim o de Gordon Freeman porque más allá de la simpatía de la característica de decir ha que gracioso no tiene puto sentido nadie en su sano juicio va a usar el traje de Gordon Freeman en la campaña de Final Fantasy XV porque no tiene sentido no lo tiene por lo menos para mí desde luego no lo tiene pero no sé en fin tampoco tengo mucho más que decir al respecto simplemente he visto hoy el tema este de los sims y me ha parecido que daba para un pequeño debate para intentar entender qué está pasando con la industria en general y con Final Fantasy XV en particular y con Square Enix que está más perdida que un hijo puto al día del padre o sea no sabe qué hacer para que la gente compre Final Fantasy XV en PC y hay ideas mucho mejores que las que están haciendo las que tienes en parte ahora mismo las ha creado Nivel un usuario de Twitter y son graciosísimas ¿por qué no hacer esto en lugar de la tontería de los sims? ¿por qué no? yo que sé o imagínate que en lugar de jugar al King's Knight o al Justice Monster V Noctis y Cia juegan al solitario de Windows ya que no está ahora en el Windows 10 pues que ponga el solitario o que ponga el buscaminas o cualquier mierda de estas ¿por qué no? yo lo vería más simpático la verdad es decir primero jugar al pinball FX de Windows 95 que jugar pues no lo sé disfrazado de sim pero bueno en fin es mi opinión chicos dejadme en los comentarios que penséis al respecto de todo esto si creéis que ha cambiado muchísimo la dinámica de Final Fantasy en general en particular con el XV si creéis que el camino a seguir es así de furibundo o si esto es una pequeña moda yo creo que no la verdad pero lo único que podemos celebrar de todo esto es que aún no tiene micropagos el juego porque ya sería la hostia imaginaos imaginaos sería la puta hostia pero no en el momento no es así así que nada en fin me despido chicos hasta el siguiente vídeo adiós y no sé ¡Viva Lightning!